Voy a besarte con mis estrofas, mis sentimientos Y al irme lejos de ti, mi vida negra de ya Es casi solo puede ser menos mi sufrimiento Que dentro del alma yendo te llevan de la hijuja Tengo grabada en mi memoria las horas bellas Que esa tarde hemos tenido ni a un nivel Con nuestra noche, noche temprana de luna llena Tejiendo el lirio bajo una planta ñan de año ayer Tal vez mañana muy pronto encuentres otro camino Y nueva vida haga olvidarte como ama él Yo sin embargo aunque distante sea mi destino Dentro del pecho te irá clamando seré cobre Por más no quiero yo por tu padre voy a dejarlo Hoy en la vida es más dinero que mora hijo Siempre he querido a la riqueza dejar de lado Por eso ahora llorando dejo de conozco Yo sin embargo yo por tu padre voy a dejarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video